Hola, ¿qué tal? Acabo de ver Coordenadas Sutiles, una obra escrita por Diego del Río, dirigida por él y actuada por Sofía Alexander Katz, que con esta obra se consagra como una gran, gran, gran actriz. Es una obra de una profundidad, de una solidez, de una luz, de una oscuridad impresionantes. Es una obra que nos conmueve, que nos lleva a la reflexión, una obra llena de dolor, pero también llena de dignidad, de personajes femeninos maravillosos. Sofía, realmente, muchas felicidades por este trabajo. Es un monólogo extraordinario, maravilloso. Diego, a ti también, muchas felicidades por siempre hacer que el teatro esté vivo. Tú siempre haces que el teatro esté vivo y demuestras, con este trabajo, que el teatro vivirá para siempre. Por favor, los invito a todos a que vean Coordenadas Sutiles, una obra que vale mucho la pena. Gracias. 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 Gracias.